Hola amigos, un gusto saludarlos nuevamente y hoy vamos a ver cómo avanza la construcción de la carretera al circuito South City 2 en el oriente del país El Salvador. El pasado 11 de agosto del 2022, el presidente Nayib Bukele anunció la creación de South City 2 un proyecto que da continuidad a la estrategia anclada de desarrollo turístico del gobierno. Como eje de esta proyección en infraestructura turística, se construye una carretera de 13.6 kilómetros para unir a las playas Punta Mango y Las Flores ubicada en los departamentos de Usulután y San Miguel respectivamente. A seis meses del anuncio, les comparto cómo va la construcción de la vía. Cuenta ya con un importante avance. La calle del circuito South City 2 ya fue trazada y está siendo terraceada. Este proyecto demuestra la visión del gobierno por atender y traer desarrollo al oriente del país, que fue olvidado por décadas. Es una inversión integral que no solo significa mejoras de infraestructura, sino que también impacta el bienestar social de las comunidades. La inversión de este proyecto es de 96 millones de dólares e incluye la construcción de una ciclovía, seis puentes, una unidad de salud, varios miradores, la instalación de cableado subterráneo y la reconstrucción de dos centros escolares. Esta es una apuesta que inició con el proyecto de South City para darle realce a las playas que conforman las costas salvadoreñas, así como los diferentes comercios que se encuentran en la zona. South City 2 es un proyecto emblemático que busca posicionar a las playas del oriente del país a través de inversión, a dinamizar la economía tal y como se está logrando en la libertad. South City 2 cada día avanza para tener uno de los centros de turismo más grandes de El Salvador. Qué bellezas de playa tenemos también en la zona oriental del país. Sin duda alguna una muestra de que los salvadoreños ahora atraviesan por un gran momento. Impulsar el turismo ha sido posible gracias a la buena gestión del presidente Nayib Bukele. El Salvador ahora es un país totalmente diferente y que apuesta al turismo como una de sus principales fuentes de ingresos. Así es como se saca adelante a un país que nunca nadie imaginó que podía resurgir. Si conoces Jucuarán, seguro te has preguntado, ¿dónde queda la zona suroriente? Te comento que el municipio de Jucuarán es un lugar lleno de bellezas naturales y algunos de estos lugares seguramente no conoces. La zona suroriente del municipio es una de las cuatro zonas turísticas muy poco conocidas y poco visitadas por turistas nacionales. Este lugar lleno de belleza natural fue descubierto turísticamente por extranjeros y sin lugar a dudas eso comenzó a incentivar a los habitantes y hoy en día es un lugar en desarrollo turístico. Algunos de los habitantes ya ofrecen servicios como alimentación y hospedaje y un turismo comunitario que seguramente te gustaría realizar. Aunque estos servicios no son tan diversos como en los lugares turísticos desarrollados, sin embargo, estos lugares son el ojo de inversión de muchos. Hoy por hoy, la zona suroriente es un diamante escondido entre cerros. Este lugar rústico lleno de belleza natural y vegetación tiene accesibilidad vía bus, en este caso la ruta 320 salida de San Miguel, con un horario de 11 de la mañana y 3 y media de la tarde. Horario desde la comunidad, 6 de la mañana, 8 de la mañana, 12 del mediodía y 2 de la tarde. Esta zona pertenece al Cantón El Zapote, el cual tiene 10 playas. Te las mencionaré en el mismo orden que las encontremos según el recorrido que vamos haciendo. Y entre ellas están Playa La Vaca, Playa El Toro, Playa La Ventana, Playa El Carrizal, Playa La Brojal, Playa Agua Fría, Playa Los Mangos, Playa El Floral, Playa El Bongo y Playa El Salamar. En este vídeo visitaremos varias, pero cada una de ellas tiene algo especial, debido a que peces que están cerca, varían de cierta manera entre fuerza de las olas, algunas de ellas tienen zona rocosa, en otras puedes ver peces súper cerca de la superficie terrestre. Para llegar a esta zona, existen dos accesos, uno desde el de Villolos Mendes, Jucuarán Carretera El Espino y la otra desde Cuco. La costa salvadoreña ofrece destinos impresionantes. Si busca disfrutar de lugares únicos con sol y playa, es un territorio rico en diversidad. Entre sus paisajes se pueden encontrar espesos bosques, imponentes volcanes y las más hermosas playas, además de la inigualable gastronomía, costumbres y tradiciones. y y y y y y y y Sin embargo, cuando se planea visitar la costa, la mayoría de personas piensan en las playas más populares, como el Tunco, Costa del Sol, el Sunsal, los Cobanos o el Cuco, dejando de lado que el país tiene decenas de paradisiacos destinos por explorar. ¡Suscríbete al canal! 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 pequeños caracoles y piedras de diversos tamaños que complementan el paisaje. Se trata de una de las zonas que te conecta con el medio ambiente y que no hemos estado disfrutando de ella por la lejanía y difícil acceso. Pero les comento que puedes visitarla ya que está totalmente accesible para que puedas hacer turismo. Sin duda alguna esta playa te conecta con el medio ambiente, un lugar con mucha zona verde. Aquí puedes emprender una caminata hacia esas rocas y tener una vista espectacular. Acompáñame, disfruta de este hermoso sonido y panorama. Número 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos encontramos en Playa Labrojal. Esta playa, también ubicada en el municipio de Jucuarán, en el Cantón El Zapote, se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros desde Playa El Cuco. Esta playa se caracteriza por ser una de las mejores para el sur. Esta playa y otras han sido confundidas ya que pertenece al municipio de San Miguel, sin embargo, esta hermosa playa oriental pertenece al municipio de Jucuarán del departamento de Usulután. Los amantes del contacto de Jucuarán, los amantes del contacto directo con la naturaleza vivirán los mejores momentos en este destino turístico. En Playa Labrojal, despejarás tu mente quedando atrás el mundanal ruido. Si amas los recuerdos fotográficos, no debes olvidar tu cámara. Para los más activos físicamente, cuentan con la oportunidad de organizar un buen partido de fútbol de playa o sacar provecho del viento y el mar a través del sur. Disfrutemos de este inigualable sonido de las olas que nos relajan. En Playa Labrojal, despejarás el municipio de Jucuarán del departamento de Usulután, Continuemos con el recorrido y podamos descubrir Otra playa en el oriente del país. Otra playa en el año. Deseo hurgen lo hacen para avisar el reúdan de las olas que nos ayudaba. Anotar lo hacenle con la就是 de lágrimas. Cuidado con el ira de la prensa la tienes yеровo. Otra playa en el proyecto orgáncap y el motel. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Visitar El Salvador es la mejor opción para vivir experiencias únicas y conocer lugares maravillosos. Amigos con esto finalizamos con el recorrido. Hemos observado un gran avance en comparación al último video que les había compartido de este gran proyecto. Y si te ha gustado no olvides regalarme tu like. Deja tu comentario que seguro lo voy a leer. Y si eres nuevo en el canal suscríbete. Gracias a todos mis suscríbete. Gracias a todos mis suscriptores que me han apoyado económicamente a través de Paypal. Super gracias o por remesas. Y si tú deseas apoyarme. En la descripción de este video te dejo las diferentes opciones. Sin ustedes créame que esto no sería posible. Bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video. ¡Saludos!